Mostrar, es grande y tiene tres dormitorios en el segundo piso. Aunque es una casa antigua, está en buenas condiciones. Sí, me parece bien, pero me gustaría saber el valor para no encariñarme y saber si está dentro de mi presupuesto. Ah, no, pero absolutamente. Está dentro del presupuesto que conversamos. Incluso, si te decides por ella, te puede sobrar un poco y esa plata la puedes ocupar, no sé, para hacer algunos arreglos que tú desees. Ah, genial. Entonces, así la puedo ver con mayor tranquilidad. Pasa, por favor. Permiso. Mira, este es el living. Acá hay una chimenea. Y bueno, aquí, para que se vea con más luz. Ahí ves tú. Mira, esta casa tiene un poco más de 200 metros cuadrados construidos. Y te aseguro que es altamente conveniente como inversión. Bueno, y también me consta que la dueña le bajó un poco el precio porque esta casa es una herencia. Y los hijos se quieren repartir pronto la plata, así que están vendiéndola lo antes posible. Ya, oye, ¿y los muebles vienen con la casa? Sí, sí. Como te digo, los hijos quieren deshacerse de todo lo antes posible. Ajá. Allá está el comedor. Te fijas tú que es bien amplio. Y acá tienes una terraza agradable, grande. Y la cocina, que también es amplia. Mira, cuando me mostraron esta casa, yo me encantó de inmediato. Igual se siente como una buena energía. Incluso como que uno siente paz interior. Acá es una casa para vivir. Y siento que es lo que tú andas buscando. ¿Sí? ¿Qué dices? Me parece bien. Pero no tiene luz. No. Pero una vez que se venda, se va a arreglar el sistema eléctrico. No hay problema. Ah, ok. ¿Me gustaría ir al segundo piso para ver los dormitorios? Pasa, vamos. Mira, lo que sí tendrías que decidirte hoy. Tengo muchos interesados y, bueno, la prioridad la tienes tú. Pero mira, lo más importante, Marcela, es que esta casa está lista para ser habitada. Y si quieres hacerle algunos arreglos, lo puedes ir haciendo de a poco. Aquí, en esta casa, se respira tranquilidad. Y mira, acá está la habitación principal. Esta. ¿Te fijas que tiene muy buena luz? Sí. Y ahí está el baño. Acá los clóset. ¿Qué te parece? Me parece súper bien, pero me parecería mejor si es que los dueños me pueden hacer un descuentito. Bueno, les voy a preguntar. Nada se pierde. Ya. Bueno, yo ya estoy. A mí me encanta. Así que, sí. Fantástico. Vamos. Ya. Pero, ¿te das cuenta, Marcela, que esta podría ser la casa donde tú y tu hija tengan el hogar que necesitan? Aquí es muy tranquilo. Ya. Vamos a contestar después del recreo, ¿ya? Pueden ir. Marcela es una abnegada profesora de escuela. Sin embargo, desde que quedó viuda, sus energías están focalizadas en recuperar el sentido de hogar para su hija. ¿Aló? Marcela. Buen día. Hola, Verónica. ¿Cómo estás? Perdón que no te haya contestado antes, pero estaba en clase. No hay problema. La estaba llamando porque le tengo buenas noticias. Los dueños aceptaron hacer la rebaja que me pediste. ¿En serio? Qué bueno. Ya te tengo listos los documentos para que los vengas a firmar. Ya. Genial, pero tendría que ser mañana. No alcanzo ir al banco. Bueno, dime a qué horas vienes y yo te espero en la oficina. Ya te mandé los datos y el nombre para que hagas el valerista. Ya. Antes del mediodía estaré allá. Perfecto. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias por su gestión. Chao. Qué bueno. Reina, apúrate, que estás un poco atrasada, mi amor. Voy bajando. Ya. Finalmente, Marcela, haciendo abstracción de muchos detalles que representan gastos anexos, aceptó comprar esta casa en la comuna de la reina. Hola, mamá. Hola, buen día, mi amor. Buen día. Un besito. Oye, ¿pusiste todo? Sí, mira, te puse una manzana, un juguito, una leche, la jalea y el sándwich. No lo vayas a apretar, por favor. ¿Hoy día me vienes a buscar al colegio? No, mi amor, porque tengo consejo, así que te llevas la llave. ¿Cuál llave? Ya, por reina. Te lo he dicho diez veces. ¿Qué estáis pensando? El que tiene el llavero de cuero. Ya. Bueno, chao, mamá. Chao, bebé. Oye, por favor, llámame cuando llegues, ¿ya? ¿Para quedarme tranquila? Sí, bueno. Te amo. Igual. Chao. Chao. Renata creyó haber sentido una voz en el segundo piso que supuestamente provenía de su dormitorio. Pero luego de prestar oído, se planteó dudas y se fue a clases con esa incertidumbre, restándole por cierta importancia a ese hecho. La casa es antigua y hay que hacerle un montón de arreglos, pero bueno, hay con el tiempo. ¿Te acuerdas que te conté que estaba apurada por comprar? Es que francamente, si me ponía a arrendar, se me di la plata de las manos. Vamos, si yo encuentro que hiciste una súper buena compra, o sea, por ese precio y los metros cuadrados construidos, la compraste súper barata. Tuviste suertes. Sí, hice como una investigación por el sector y no había nada por ese precio. ¿Viste? Pues si no te gusta la vende y ganas plata. Sí, pues eso estaba pensando y la corredora me dijo que había un montón de interesados. Es que por ese precio y la reina, compraste una ganka. Vamos, que anda dando. Ah, pero ¿qué importa? ¿Mejor que queden con más espacio que estén apretadas? Lo único que me preocupa es la reina. ¿Por qué? Porque llega dos horas antes que yo y no sé, pues me asusto que se quede tanto rato sola. ¿Y por qué a ella le da miedo? No, no, no. No es miedosa. Solo que, no sé, pues me da miedo de que alguien se entere y que está sola. Así que al final uno nunca sabe. Bueno, dile que no le abra la puerta a nadie, así, pues. Obvio que le dije, pues tú caché que la reina anda con la cabeza en cualquier lado, pues llena pajarito. Las aprehensiones de Marcela están incluidas en su condición de madre. Pero lo que desconoce es que en esta oportunidad no debe temer a personas que sepan que ella está sola en esta casa gran parte del día. Sino más bien a extraños que puedan habitar dentro de ella. Renata, en su afán de decorar su dormitorio, aprovechó su tiempo libre en investigar lo que existe al interior de una pieza que los antiguos dueños ocupaban como bodega y que dejaron como implícito regalo a los nuevos compradores. ¡Gracias! ¡Gracias! La muñeca que Renata encontró en aquella habitación le permitió entretenerse en su tiempo de soledad. Sin duda ella requería de pequeños arreglos y esta niña se dispuso a repararle esas heridas producidas al parecer por los años de almacenamiento. Desde luego la idea para con esta muñeca era sacarla del anonimato y convertirla luego que termine su proceso de restauración en un objeto de colección. ¡Hola! Renata 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 Me asustaste Apenas entré, te hablé para que no pasara eso Hola, mi amor Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Qué haces? Arreglando esta muñeca que encontré Ah, ¿y de dónde la sacaste? En la pieza que usamos como bodega ¿Comiste? Te estaba esperando Ya Te esperaba Voy al tiro Ayer me metí en la pieza que usamos como bodega Y estaba llena de juguetes y cosas de los antiguos formales ¡Entréate! Sí Oye, más cuidado, se la chico al pasillo Mira, encontré esta muñeca de lusa y está súper rota acá Estuvo arreglado de vuelta Ni se nota que estaba rota Te quedó súper buena ¿Y encontraste a la mamá? Mira, está lleno de juguetes Es cosa buscarlo Oye, si Cris yo te puedo ayudar No tengo problema Igual encontré que había un puro juguete en niña, chico Oye, ¿y si lo desvendemos y lo arreglamos? Oye, no es mala idea Oye, estuvo muy entretenida la clase Sí, demasiado Estuvo increíble Permiso Dale, paso Oye, qué grande tu casa Sí Igual la vamos a arreglar para el verano Pero, ¿por qué? Si se ve súper bien Queremos algo más nosotras, algo... Ah, claro Familiar Oye, ¿tú piensas estar en el segundo piso? Sí, está allá Ah ¿Y la botella? Y es de acá Oye, ¿no hay luz? No Igual hay hartos cables cortados Pero a esta hora se ve Sí Oye, me imagino que acá no hay ratones, así que me muero si veo uno Ayer cuando entré no vi nada Igual cuando uno mueve las cosas se arrancan, así que... Sí, sí, es verdad Qué bonito este Está medio... Te le falta pintura aquí un poco ¿Me escuchaste? Sí Debe ser mi mamá ¿Salgamos mejor? Ya, sí Sí, mejor Me va un poco de sustentar con la luz, apagas y... Sí, 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 vamos ¿Mamá? 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 Yo cacho que fueron los vecinos Sí, el sonido igual se traspasa y llega para acá ¿Tú creí? Sí, pues sí Ayer escuché a una niña llorando ¿Y creís que se ha hablado? ¿De dónde más? ¿Vamos a comer? Yo creo que mi mamá va a estar por llegar Sí, ya Vamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, mi amor. Ya fue. Ya. Gracias por ver el video. Gracias. Es que yo me imagino que ella lo debe vivir así, como si fuera algo real. Bueno, y quizás la casa sí tiene mala energía, ¿no? Puede ser. Pero yo no sé mucho de esas cosas. Es que no puedo creer que por cosas como esta tengamos que dejar la casa y no llevamos ni siquiera ni un mes. ¿Y tú has sentido cosas raras en la casa? No. No, no, yo no. Pero si es que me preocupa la Renata. Porque no sé cómo va a quedar después de todo esto. ¿Y si la llevas al psicólogo? Quizás él te puede orientar. Y de todas maneras va a ser bueno. Renata, luego de sus clases, se dirige directo a su casa. Pero con todo lo que ha estado sintiendo, reconoce que la invade una cuota de temor el hecho de estar sola. Por eso se hace acompañar por su muñeca y virtual amiga, la que ubica siempre en el rincón de su escritorio, intuyendo que la protege. No, 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 no. No, 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 no. Sabiendo que jamás ella la hubiese ocultado. Lo que estaba sucediendo era algo que superaba la lógica de Renata. Era imposible que ella la hubiese dejado debajo de la cama. Pero, en caso contrario, el hecho de que la muñeca desde el escritorio se hubiese desplazado sola, era aún más terrible. ¿Y eso nunca te había sucedido antes? Es primera vez. Por lo que tú me cuentas, a ti te dan miedo esas visiones, ¿no? Sí. ¿Y has pensado que todo eso puede ser producto de tu imaginación? Ojalá fuera así, porque no tengo el poder para mover las cosas ni muñecas de su lugar. ¿Tú crees que podrías dibujar a esa persona que viste? Quiero decir a esa niña. No soy buena dibujando. Inténtalo. No quiero un buen dibujo. Solo quiero ver qué es lo que te llamó tanto la atención de esa niña. Mientras tanto voy a hablar con mi secretaria. Tienes todo el tiempo que tú quieras, ¿sí? Terminado. Renata, una pregunta. ¿La sangre que viste en el rostro de esa niña estaba seca o reciente según tú? No sé. Si yo te dijera que todo lo que has visto o sentido es producto de tu imaginación. Es más, es una proyección de ti misma. ¿Qué dirías? No tiene sentido que me haya preguntado tantas cosas si después no me va a creer. No, no, no. No, no, no. Están sin un hijo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te acupo, mamá? ¿Mamá? ¿Qué pasa? 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 ¿Eso te dijo? Ajá. Estás en un periodo de pruebas y lo más probable es que tengas razón. O sea, tú y él creen que yo estoy mintiendo y que digo cosas que no son. No, mi amor, nadie está diciendo eso, solo que estás un poquito presionada. No voy más al psicólogo. Renata, hija, ¿estás en terapia y te quedan muchas sesiones todavía? No me importa. Renata, o sea, tú y él creen que estoy mintiendo y que me estoy volviendo loca. No voy más al psicólogo. Renata, hija. Renata, ¿no le he dicho a tu mamá que cuando fuimos a tu casa escuchamos ruido como si hubiese salguito a alguien? No, y tampoco me hubiese creído. No preferís que les diga yo o que por último te ayude a contarles y... Para serte sincera, igual me fui a asustar ese día. No creo que eso haga la diferencia. Renata, ¿tú sabes qué? Voy a tener que contarle en algún momento. Voy a terminar peor tú si no lo haces. Y no le he contado al psicólogo. ¿Cómo te digo con eso? No voy más al psicólogo. ¿Cómo? ¿Por qué? De partida no me creé. Y además le dije a mi mamá que era por puro estrés y que era porque el colegio me detenía tantas cosas. ¿Te podés creer eso? No sé cómo ayudarte. Hola. ¿Marcela? Hola. Oye, ¿cuántas horas de clase te quedan? Me quedo una antes de irme a la casa. ¿Por qué? Porque, bueno, supuse que voy a salir más temprano y pensé que nos podíamos tomar un café. Abrieron uno por acá cerca y me te encarto. Mañana salgo más temprano, pero la verdad es que no tengo ni una gana de distraerme. Solo la Renata me tiene súper mal. Sí, pues me imagino. Oye, ¿con el psicólogo cómo va? Bueno, me llamó después de la segunda sesión y me dijo que con toda la carga que tiene en el colegio, lo más probable es que le haya dado estrés. ¿Tú crees que con el estrés uno pueda ver o vivir cosas así? No sé. Pero tuve la pésima idea de contarle lo que me dijo y me fue fatal. ¿Fatal por qué? Bueno, porque nos peleamos, se enojó y... Me dijo que no iba a ir más. Ay, Puchín. ¿Y tú crees que le puede haber molestado algo? No sé. Porque tú sabes que yo tengo una copia de la Renata en la casa, pues a esa edad se creen dueñas del mundo. Hay que tratar las compensas porque si no se ponen terribles con una. ¿Vamos mañana con un cafecito? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Vecina? Hola, mucho gusto. Mi nombre es María Luisa. Soy la vecina de al lado. Ay, hola. Así que usted va a vivir acá. Sí, yo soy Marcela, justo. Sí, yo compré la casa. Ah, ¿la compró? Sí. La vecina, llena de curiosidad, incontrolable, no desperdició la ocasión de enfrentar a la recién llegada para esbozar la decena de rumores que pululaban en el barrio. Y tiempo después murió. Ah, ¿y qué tiene que ver la muerte del señor con la casa? No entiendo. Sin apavientos, desnudó su intención de ser la única en saber, de primera mano, los secretos que escondía aquella casa que se mantuvo desocupada por largo tiempo. Chuta, qué pena. El tema es que fue bien bullado su muerte acá en el barrio. Por eso nadie quería arrendar la casa y menos comprarla. Estuvo como dos años desocupada. Bueno, pero ahora la compré yo. Sí. Mire, por curiosidad, no has sentido nada raro en la casa. No, no he escuchado nunca nada raro. Disculpe, sabe que tengo la olla prendida y entro, así que la voy a ir a pagar. Un poder. Un gusto. Un gusto. ¿Y si fuera cierto? ¿Qué cosa? Lo que te dijo tu vecina. Puede que sea cierto, pero para mí que son rumores de barrio, como dijo ella, de señoras aburridas que lo que no saben lo inventan. ¿Y si fuera cierto qué? ¿La muerte del papá de la niña? El resto me parecen puros cahuines, en verdad, porque ¿cómo van a saber que la niña no es hija de la señora y que se tienen que repartir la herencia? No sé. Me parecen como argumentos de teleserie, la verdad. Claro, porque si fuera cierto algo de eso, habría que ponerle más atención a la Renata. ¿No crees tú? ¿Sabes lo que me tiene preocupada? Es que he llamado mucho rato a la Renata y todavía no me contesto. No, 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 no. No, 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 no. No quiere angustiar más a su madre, de modo que acepte estoicamente lo que le toca vivir. Haber encontrado a la muñeca sobre su cama, que ella ya había desechado, fue impactante. Le asusta pensar que puede tener vida propia. No está dispuesta a soportarla en su casa y la llevará ahora mismo a la basura. oye, ¿y pudiste usar bien la fotocopiadora? Sí, a tanto funcionó. ¿Y tú? ¿Pudiste ocuparla, no? Sí, vacancia, tengo todo. No estaba en la otra clase, así que... Ya, qué bueno. Hola, Cote, ¿cómo estás? Hola, tía, bien, ¿y usted? Bien, gracias. Yo bueno. Te voy a esperar en la sala, profesores. Ya, gracias. Oye, ¿no me digas que tu hermano estude acá? No, no, yo en verdad quería hablar con usted. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tiene unos minutitos? Sí, sí, claro. Mira, vamos a sentarnos allá para que conversemos mejor. ¿Y qué me quieres decir? Es por la Renata. ¿Le pasó algo? No la he visto bien últimamente. Sí, estamos atravesando por un momento más complicado, pero lo hice por algo específico. Estoy preocupada por ella, porque, no sé, me dice que ha estado viviendo cosas feas en su casa. Y, ¿cómo que usted no le cree mucho? No, sí, sí, yo le creo, pero está con mucha presión en el colegio y eso puede hacer que tenga este tipo de visiones. Sí, ella lo está pasando mal. Y yo me pongo en su lugar y de verdad la entiendo. Pero yo le puedo jurar que lo que le está pasando a ella no es por lo que usted hizo. ¿Por qué? Mira, el otro día yo fui a su casa y fuimos a la bodega, fuimos a ver los juguetes para arreglarlos y venderlos. y escuchamos cosas. Puerta se cerraba, habían pasos. ¿Tú también lo sentiste? Las dos lo escuchamos. Incluso pensamos que era usted. Fuimos a verla y... no había nadie. Incluso la puerta estaba cerrada. No. 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 No, no, no. No, no, no. Es un tema profesional. ¿Profesional? Bueno, lo que ocurre es que yo soy detective, pero jubilado. Y en esta casa hice una de las investigaciones más importantes de mi carrera. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Luis. Luis Cipulga. Luis. Yo soy Marcela. Mucho gusto. ¿Le gustaría pasar para que conversemos? Sí, cómo no. Gracias. La historia del detective jubilado no solo cautivó a Marcela, sino que sintió que por alguna razón las circunstancias la habían puesto en su camino. Tuvo la certeza que invitándola a un café podría abrirse ante sus ojos el abanico de misterios que ella no había podido desentrañar. Oiga, ¿y cuál es el caso que usted me estaba comentando? Bueno, aquí vivió en esta casa un matrimonio que ambos habían tenido otro matrimonio anteriormente. El dueño de casa portó con una hija que tenía un leve rechazo mental. No me diga que el caballero murió y la niña se quedó con la madrastra, por así decirlo. ¿Y cómo sabe eso usted? Hace unos días vino una vecina y me lo contó, pero yo en verdad no le creí nada. Bueno, en los barrios siempre se estila el rumor, ¿no es cierto? Claro. Bueno, el hecho es que esta niña, a los meses que murió el padre, tuvo un accidente fatal. Rodó por esa escalera. ¿Y ese es el caso que usted está investigando? Sí. Por alto tiempo sostuve que la madrastra, para no repartir la herencia con la niña, tuvo que ver algo con el caso. ¿Y nunca se pudo esclarecer? No, porque no tuve la evidencia necesaria para mezclarla a ella en el crimen, ¿no? Oiga, ¿y a usted qué le hace pensar que yo podría ayudarlo con ese caso? Bueno, son deformaciones policiales. Siempre uno queda de pronto pegado a algunos casos que le interesan. Y a propósito de lo mismo, señora Marcela, ¿me permite hacerle una pregunta? Sí, claro. ¿Usted que vivió en esta casa no ha encontrado algo relacionado con el caso? ¿Cuántos años me dijo que tenía la niña? Entre 10 y 11 años. Era colorina, tenía rulos. Y según dicen que, y para mí es lo más extraño que he escuchado, es que la encontraron al pie de la escalera vestida solamente con ropa interior. Y la versión de la madrastra es que ella estaba bañándose, salió del baño envuelto en una toalla y que resbaló en el primer escalón, rodando por la escalera abajo hasta llegar al primer piso. Esa es la versión de ella. ¿Y eso a usted no le parece coherente? O sea, yo vivo acá y puedo salir con los pies descalzos y es algo que puede suceder. Bueno, a mí me pareció una buena corta. Pero, ¿cómo le dije? Son especulaciones de un policía que está a punto de jubilar, ¿no? Y quiere llenarse de gloria. Siempre uno pretende en estos casos buscarle las cinco patas al gato. Pase. Gracias. Bueno, muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias. ¿Mi amor? No, no, mamá. Tras la conversación con el detective, Marcela comenzó a tener más claridad sobre lo que pasó en su casa. Y lo primero que hizo fue darle crédito a los dichos de Renata. El panorama le es incierto, pero la alienta una sola certeza. Que al interior de este lugar está sucediendo algo inexplicable y que la única que al parecer capta esa atmósfera enrarecida es su hija. Mi mamá está como cambiada. Mi mamá está como cambiada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y necesita saber quién es. Abre lentamente la puerta y es testigo de lo increíble. Una mujer de pelo largo que no deja ver su rostro ha golpeado la puerta del dormitorio de su madre. Desde su interior aparece la figura de una niña de las mismas características de la que a ella se le parece. Pero esta vez su cara está limpia, sin vestigios de sangre. La ha seducido regalándole la misma muñeca que ella reparó. Y ese pasaje la hace testigo ocular de un hecho impactante. Ya volvemos con el día menos pensado. ¿Te acuerdas que te había contado? Fui vacacionar a Copacabana y morí hacia el resort, fue súper bueno. Mejor almuerzo, música, ensalada y litera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya se fue el eléctrico? Sí, se fue recién. ¿Y esa caja? Me la pasó el eléctrico que la encontró en el entretecho ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.